Con el pucho de la vida, apretado entre los labios La mirada turbia y fría y un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdos Como volcando un veneno, esto se le oyó cantar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo a ti doblado el mazo, es difícil barajar Con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo, que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata aún no vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bautiza en Gil La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité a una injusticia la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra será Hoy no creo ni en mí mismo, todo es truco, todo es falso Aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte, si alguna noche borracho Me vieras pasar de brazos, con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata aún no vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la mujer se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que si igual se vive Y además corres el riesgo que te bauticen Gil Que te bauticen Gil